Caminando por la vida o por debajo del mar, quizás llegará a encontrar algún lugar donde no hay pena. Y si no lo llego a encontrar, sigo vagando por la vida. ¿Tú sabes qué está pasando allá en la casa del acordeonero? Como allá están acostumbrados a hacer no sé qué cosas a puertas cerradas. ¿Cómo es que se te ocurre a ti meter a la niña en un lugar de eso? Pero, oye, si ella estaba contenta, además no estábamos haciendo nada malo. Ella no tiene nada que estar haciendo ahí, ella tiene que estar en la casa. Que pensemos distinto no nos hace enemigos. ¡Tanto como para hacerle matar fuera esa pendeja! Eso es porque se la pasan con la parranda de vagos, eso que anda con el acordeón terciado. Y como los araujos siempre están, es donde hay problema. Es que los que conocen a Emiliano Zuleta, sabían que él tenía su atragantado aquí, su ofensa, ¿no? Y lo que hizo fue componer ese canto. A ver, por favor, me llama Maye, que venimos a traer la serenata que le prometí. ¡Maye! La Maye no está. Armó su maleta y se fue para donde sus abuelos. Y sabe una cosa, la Maye es mi novia y usted es mi suegra. ¡Hasta la vida! ¿Esto que está pasando? Es el resultado de tener a los hijos encerrados en una jaula. Esa muchacha lo que necesita es libertad. Libertad, para que no tengan que salir corriendo. Porque los papás le prohíben algo tan natural como enamorarse. Adiós, morenita, te vas a quedar muy sola. Porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Como es estudiante, ya se va a escalona. Pero de recuerdo te he dejado un paseo. Pasó algo malo. ¡Suscríbete al canal!